Yo le diría que le quiero mucho a las dos, que pronto estaremos juntos y estamos haciendo todo lo posible e imposible porque estén con nosotros nuevamente. Estamos pegando con un conjunto de mis familiares y amigos que ella tiene y estamos tratando de ayudar a las autoridades y difundir esto por todos los medios para que sea mayor su pronta recuperación y que las volvamos a ver con nosotros. Familiares y amigos, buscan a Ana y a Estrella. Esta es la casa donde viven en Ecatepec, quedó MEX. Los juguetes de la pequeña de ocho años quedaron regados y alguien, alguien se llevó las pantallas del comedor aquí. Aquí daba clases Ana María, cuyos alumnos la esperan, así como sus compañeros a Estrellita. Hasta ahora nadie sabe nada de ellas. Yo soy Uriria Sierra y hoy 9 de junio, esta es la preocupante, preocupante imagen del día aquí en Imagen Noticias. Así quedó el escritorio donde Estrella de ocho años de edad tomaba sus clases, luego de que junto con su mamá Ana María Sierra de 38 años de edad, maestra de inglés, desaparecieran de su domicilio en Valle de Aragón, tercera sección en Ecatepec, el pasado 18 de mayo. Tuve comunicación por medio de mi vía telefónica con mi hija el día 17 a las 21 horas y me comentó que se sentía un poco mal por la vacuna y que iba a venirla a visitar una persona de nombre Roberto. Ella no tenía intención de salir a ningún lado. Fue lo último que se supo de Anita. Hace 25 días, aproximadamente a las 6 de la mañana, vimos salir la camioneta de Anita, nos hizo raro porque llevaban un colchón en el tolo de la camioneta y ella a esa hora no salía porque ella es maestra y se supone que está dando clases dentro de su domicilio. Después de no tener comunicación con Ana y Estrella, quienes aseguran eran muy sociables, su familia se presentó en su domicilio y encontraron su casa revuelta. Se llevaron el colchón de su cama, el que va arriba de la camioneta, en el tolo, se robaron la televisión, artículos personales de valor de ella, ropa, zapatos y joyería. Esta es su habitación. Han pasado más de 20 días y no hay rastros de Ana y su hija y la única persona que supuestamente tuvo contacto por última vez con ella fue Roberto Octavio N., con quien tiene unos meses de salir, pero al que solo conocen por fotografías. Nada, únicamente yo vía telefónica tuve contacto con ella y me dijo que le iba a venir a visitar a una persona. Aparentemente tenía una pareja sentimental en la cual estábamos viendo y ella era divorciada. Ahora piden que ayuden a encontrar a Estrellita y Ana, quien soñaba con dar un mejor futuro a su hija o que les ayuden a dar con el paradero de Roberto N. Para Imagen, María de los Ángeles Velasco. Arroba Imagen TV Mex en Twitter, Imagen Televisión en Facebook. Y esto es lo que está pasando ahorita. Cambios en el gabinete. Arturo Herrera propuesto para ir de Hacienda al Banco de México. Inicia conteo distrital de las elecciones federales. Se abrirán más de 97 mil paquetes electorales. Tras los resultados, Caguama para López Obrador y para Ricardo Anaya, ya verá. Caen dos perritos al señor Socavón de Puebla. Le tengo todos los detalles. Y una probadita de la charla que tuve apenas ayer con Emanuel Carrero, horas antes del anuncio de su premio Princesa de Asturias de las letras 2021. Arroba Yuriria Sierra, ya saben mis redes sociales, Yuriria Sierra, las dos con R. Tanto en Instagram como en Twitter, Yuriria Sierra Oficial. Mi página en Facebook, allá me escriben en cualquiera de las tres. Yo por acá los voy leyendo. Le voy a pedir permiso a Ricardo Anaya para que yo me tome una nada más. Una Caguama Pacífico, todo con moderación. Presidente, ¿cómo está? Permiso concedido para que se tome su Caguama. Yo, de hecho, me estoy tomando una victoria aquí en el poniente de la Ciudad de México y posiblemente me tome otra en Querétaro. Y pues feliz, feliz de que ya no tienen mayoría para desaparecer al INE. Salud, presidente, todo con moderación. Ahí nos estamos viendo en el 2024. Pues salud a todos, salud por la democracia, porque lo que sí vimos este domingo es que, en efecto, pues una democracia saludable, pues tiene brindando ahora, tiene feliz, feliz al presidente Andrés Manuel, tiene feliz, feliz a Ricardo Anaya, pero porque eso es una democracia saludable. Así fue el intercambio entre el presidente López Obrador y Ricardo Anaya. En su conferencia mañanera, el presidente presumió las victorias electorales de Morena en las gubernaturas para los estados del Pacífico, como Baja California, Sonora, Sinaloa y Nayarit. Y recordó el spot del excandidato presidencial. También en la mañanera, el presidente reconoció su confusión de ayer durante el encuentro que sostuvo con la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris. Fue tan buena que le dije, presidente, me camuqué. Ya ven que dicen mis adversarios que ya estoy chocheando. A lo mejor en eso tienen un poco de razón, no soy infalible. Sí, pero fue muy buena reunión, muy respetuosa, muy inteligente, muy amiga de México, la vicepresidenta. Está de buen humor el presidente López Obrador. Nada más cuéntanos mañana qué quieres, dirme, camuqué, porque a mí me encanta cuando sale con sus dichos el presidente López Obrador. Lo hace re bien, ¿no? Siempre, siempre sale con estos dichos que se vuelven absolutamente virales. Tras la confusión, el mandatario afirmó además que los acuerdos alcanzados durante este encuentro fueron bastante buenos. Agregó que existe la posibilidad de abrir pronto la frontera con Estados Unidos por completo. Por su parte, la vicepresidenta de Estados Unidos destacó que sostuvieron conversaciones específicas sobre el fentanilo y la necesidad de seguridad en los puertos mexicanos. Esto fue lo que dijo sobre la reunión. Y bueno, en otros temas, iniciaron los cómputos distritales del INE. Esta es la tercera etapa del proceso electoral que consiste en la suma de los resultados de las actas de todas las casillas para dar a conocer a los ciudadanos los resultados definitivos de las elecciones del domingo. Tal y como lo marca la ley, este proceso se realiza el miércoles posterior al día de las votaciones. Y López Obrador también reconoció que faltó atender más a la Ciudad de México tras la derrota de las elecciones de los candidatos morenistas en las alcaldías. Decirles que acepto el desafío, por lo que a mí corresponde, para atender más la ciudad. Y atender más a los pobres de la ciudad, porque faltó más trabajo y más información. Y bueno, reconoce Ignacio Mier que Morena buscará negociar con el PRI en San Lázaro. Esto a fin de construir acuerdos y sacar adelante iniciativas propuestas. Sin embargo, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados aclaró que para el tema del presupuesto no habrá negociaciones y lo aprobarán solitos. Esto porque su partido no requerirá mayoría calificada. En Morelos, cinco de cada diez electores acudieron a las urnas el domingo pasado. En el estado se logró instalar el 100% de las más de 2.400 casillas programadas. Los niveles de participación ciudadana superaron hasta en 10% a otras entidades. Y en el partido Encuentro Solidario, el PES, confían en que la fuerza política mantendrá su registro ante el INE. Esto luego del avance en el cómputo distrital federal que le daría casi el 3% de la votación requerido para conservar su registro. El presidente nacional de ese partido, Hugo Erick Flores, aseguró que el PES será el único partido de nueva creación que va a conservar su padrón. Y entre julio y agosto quedará resuelto el tema de la ampliación de mandato de Arturo Saldívar. El ministro presidente de la Suprema Corte señaló que el lunes presentará la consulta extraordinaria ante el Pleno de la Corte para resolver esta controversia. En la Ciudad de México, cuatro alcaldías ya vacunan a todas las personas de la generación Timbiriche, es decir, entre los 40 y los 49. En una de ellas es la Miguel Hidalgo. Tú estás por allá, Efraín Arguelles. ¿Cómo va? Querida Yurir y amigos de Imagen Televisión, buenas tardes. Hoy, miércoles 9 de junio, comenzó la jornada de vacunación en cuatro alcaldías más de la Ciudad de México. La alcaldía Álvaro Obregón, Miguel Hidalgo, Tlalpan y Tláhuac. En este momento, estamos aquí en el macromódulo de vacunación en Campo Marte, donde observamos cómo están recibiendo la primera dosis los adultos de 40 a 49 años. En el caso de Omar, acaba de recibir la primera dosis. Le vamos a preguntar rápidamente, ¿qué representa para ti la vacuna? Pues, seguridad, yo creo, ¿no? A mí ya me había dado COVID el año pasado, entonces sí la pasé un poquito difícil y ya con la vacuna, pues ya te sientes un poco más seguro, ¿no? ¿Y cómo te sientes hoy de que eres sobreviviente y ya tienes la primera vacuna? Pues muy bien, te digo, muy ya entusiasmado, ¿no?, de regresar a las actividades. Nosotros ya estábamos trabajando normal, entonces con la vacuna te sientes un poco más seguro, ¿no? Muy bien, Juan. Te lo agradezco mucho. Al contrario, buen día. Ahí lo tienes, Yuriria. Omar acaba de recibir la primera dosis y todo esto comienza aquí en el macromódulo. Con el registro, pasan después por la vacuna y también con el programa Ponte Pila. Ahí es donde se activan las personas para ver cómo están reaccionando luego de recibir la primera dosis. Es la información esta tarde desde el macromódulo en Campo Marte. Un fuerte abrazo. Regresamos con ustedes al estudio. Buenas tardes. Gracias, Efraín Arguelles. Por supuesto, estamos al pendiente. Además de la Ciudad de México, ocho estados del país ya están vacunando a la generación timbiriche. Entre ellos, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco y Puebla. Pfizer, AstraZeneca y CanSino son algunas de las vacunas que se están aplicando. México supera ya los 2.438.000 contagios. Las defunciones rebasan las 229.000. En el mundo, los casos positivos ascienden a más de 174 millones. Y los fallecimientos superan los 3.750.000. Y escuche esto, por favor. Un hospital de Texas fue demandado por 117 empleados quienes se niegan a vacunarse contra COVID. Consideran que es ilegal que los obliguen a inmunizarse. El personal dice no estar en contra de la dosis, pero piden que se haga más investigación al respecto antes de aplicársela. El hospital amagó con suspenderlos y despedirlos si siguen desacatando la orden. Rodrigo Pacheco, voy contigo. Los dineros. Mi querida Yuri, buenas tardes, buen provecho y buenas tardes para todos los que nos ven. Y bueno, pues hace un momento el presidente de la República dio a conocer que Rogelio Ramírez de la O será el nuevo secretario de Hacienda. Hace unos minutos, a través de su cuenta de Twitter, anunció que él sustituirá a Artur Herrera, quien fue nominado como candidato a encabezar el Banco de México. Rogelio Ramírez de la O es doctor en Economía por la Universidad de Cambridge y licenciado de Economía por la UNAM. Así lo anunció el presidente en Twitter. Queremos mantener la política económica que nos ha dado muy buenos resultados. Porque a pesar de la pandemia, la crisis económica se ha ido superando. Vamos saliendo. Lo hemos hecho mejor, con todo respeto, que en otros países. Debemos todos juntos trabajar para asegurar que las lecciones aprendidas durante esta pandemia sean utilizadas para construir una economía más fuerte que sirva a toda la población del país. Muy cercano al presidente Ramírez de la O, hay que recordar que Arturo Herrera será nominado y el Senado, que está dominado por el partido en el poder, lo va a ratificar. La verdad es que es un buen nombramiento. El tipo de cambio no tuvo mayor movimiento. Cerró el interbancario en 19,75. La Bolsa Mexicana de Valores sigue la misma trayectoria. Es un mensaje y una nominación que da tranquilidad a los mercados. Y bueno, pues recordar que el Banco de México tiene autonomía constitucional y eso le permite tener una vida interna bastante fuerte y es un órgano colegiado porque las decisiones las toman no solo el gobernador, sino los cuatro subgobernadores de la Junta de Gobierno, cuyo mandato es tener una inflación baja y estable. Por otro lado, al finalizar su visita a México, la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, dijo que su nación invertirá 130 millones de dólares en asistencia técnica y cooperación durante los próximos tres años para trabajar con México en la implantación de la legislación laboral para financiar programas que apoyarán a los trabajadores y mejorarán las condiciones laborales y además buscarán enfrentar el trabajo infantil y forzado. Esto fue lo que dijo Kamala Harris. We came out of our meeting today, also declaring and announcing today 130 million U.S. dollars that we are going to dedicate to the labor reform movement here in Mexico. President Joe Biden and I are proud of the fact that we will be the most pro-union administration we've seen. Por otro lado, Yuri, la inflación no se dio. Ahora que estamos platicando del Banco de México, el objetivo del Banco Central es de 3 por ciento. Cerró en mayo en 5.89 por ciento a tasa anual, luego de una variación de .20 por ciento, un poco más alta de lo que se proyectaba. Los elementos que explican el comportamiento de los precios fueron los energéticos. La gasolina de bajo octanaje está 25 por ciento más cara que en mayo del año pasado. El gas LP 31 por ciento más caro y el gas natural 9.6 por ciento más caro. El pollo 29 por ciento también está caro el pollo, pero a la baja se compensa con el jitomate, que no es tan rico. La naranja y el chile serrano que tuvieron descensos de doble dígito. Por otro lado, El Salvador, este país, se convirtió en el primero en aceptar a la Bitcoin como moneda de uso corriente y todos los negocios estarán obligados a aceptar estas criptomonedas como método de pago. No obstante ello, contemplan un fondo de 150 millones de dólares para aquellos negocios que están obligados a aceptar Bitcoins ahora. Imagínate qué cosa quiere un gancito. Son tantos atochis, que es la fracción del Bitcoin, pues está complicado. Bueno, se los van a cambiar luego en dólares. Eso es lo que han definido, pero todavía hay muchos signos de interrogación. Así se dio la discusión ayer por la noche en la Asamblea de El Salvador, que se aprobó la medida con 62 votos de 84. Va a ser el primer país que vamos a regularizarla, su curso legal a través de una ley. Y ese es un orgullo que vamos a llevar los salvadoreños. En este momento pueden haber muchas interrogantes de muchos salvadoreños. De salvadoreños y del mundo, porque sí, todavía hay muchas dudas en el aspecto práctico de la medida. Y mi opinión tiene que ver más con el populismo del presidente Nayib Bukele, que pues con algo realmente que vaya a ayudarle a El Salvador. Quizás en las remesas puede ser. Actualmente la Bitcoin, por cierto, repuntó 15% como consecuencia de este anuncio. Recordar que la economía de El Salvador es un poco pequeña. Y es lo que hay, mi querida Yuri. Muchos anuncios. Muchas gracias, mi queridísimo Rodrigo Pacheco. Más de dos millones de dosis de drogas, armas y cartuchos fueron incautados en una semana por la policía de Sonora. Los agentes realizaron varios operativos en distintos municipios de la entidad, logrando también la detención de 44 personas y la recuperación de cuatro vehículos con reporte de robo. Baja California, en un viaje de diversión, terminó en tragedia. Mi nieta venía en ese camión y desgraciadamente llegó al hospital sin un brazo. O sea, un pato se fue aputado. El médico dice que si el brazo estaba en buenas condiciones lo podía tratar de pegar, pero acabo de ver que no, es imposible. Ya están necrosados, ya no se puede. Entonces, pues ya, ni modo, a ver qué hacemos. Pero sí, me da mucha tristeza, pero pues ni modo, la vida tiene que seguir. La nieta de don Miguel, de 22 años, y su hija de 44, venían de un paseo organizado por una empresa que administra bares y restaurantes en el municipio de Rosarito. El camión, con al menos 50 personas, sufrió una volcadura. La noche de este martes, donde hasta el momento se reportan ocho fallecidos, ocho personas con lesiones graves, cinco estables y 26 fuera de peligro. Sí, restaurantes y bares de Bombay y de otros restaurantes. Vecinos de Rosarito relatan los hechos. Sulté, eran como las ocho de la noche, pasadito de las ocho. Y oyó algo. No, de hecho lo vi cuando el camión cayó, porque yo me fui a hacer un café y regresé. Y al regresar, escuché los golpes y volteé para allá y el camión iba cayendo. Y cayó así, así como lo ve, así como si lo hubieran aventado. Al lugar llegó personal de rescate de Tijuana, Rosarito y Ensenada, para brindar atención a las personas accidentadas. Hasta el momento se desconoce el paradero del chofer de la unidad que traía de regreso a los empleados y a sus familiares después de haber pasado un día de diversión en Tecate, Baja California. ¿De dónde venías? Venían de un paseo que les dieron del trabajo, venía con su mamá. Su mamá, afortunadamente, no le pasó nada. Salió bien, pero ella, pues, afortunadamente, tenía 22 años. Se espera que en las próximas horas se den los detalles del accidente. Al lugar llegaron más de 50 unidades de rescate del estado de Baja California. Informo para Imagen en Rosarito, Baja California, Yolanda Morales. Y miren otros temas. Advierte el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados que el gobernador de Tamaulipas será separado de su cargo. En Twitter, Ignacio Mier sentenció que esto se logrará gracias a que su partido logró mayoría en el Congreso de aquel estado de Tamaulipas. Ayer, Francisco García Cabeza de Vaca informó que Alonso Aguilar Cíncer dejará de representarlo legalmente. En una carta expuso que terminó la relación contractual y no lograron un acuerdo para renovarla. Y el exgobernador de Nayarit, Roberto N., permanecerá en prisión preventiva justificada en el penal federal del Rincón. Un juez de control impuso la medida por su presunta responsabilidad en los delitos de ejercicio indebido de funciones y peculado. Su defensa solicitó la ampliación del término constitucional, por lo que el juez fijó una nueva audiencia para el próximo 11 de junio. Y en información internacional, en El Salvador, escuche esto, por favor. Una mujer fue puesta en libertad tras cumplir casi un tercio de su sentencia de 30 años por interrumpir su embarazo. Sara Rogel fue arrestada en octubre de 2012 después de acudir a un hospital con heridas causadas por una caída mientras realizaba tareas domésticas. El Salvador es uno de los países de Latinoamérica con las leyes más duras respecto al aborto. Me iba a volver a mi casa y por una caída yo perdí a mi bebé. Es fácil estar tantos años lejos de su familia y también saber que son penas largas para uno. Y yo sé que yo no soy un peligro para la sociedad. O sea, se cayó, perdió a su bebé y además la metieron a la cárcel. De veras que hay unas leyes antiaborto que son draconianas en el mundo. En Nicaragua, allá detienen a Félix Maradiaga, aspirante a la presidencia y opositor al mandatario Daniel Ortega. Con él suman ya tres líderes opositores detenidos en 10 días. En Perú, el candidato Pedro Castillo se declaró ganador de las elecciones presidenciales. El conteo final podría darse a conocer en 15 días y podría definirlo el voto desde el extranjero. Antes de la pausa, cheque esto, por favor. O sea, imagínense que está usted adentro del taxi y se empieza a incendiar así de repente. Habrá sanciones, ¿eh? Ahorita, regresando a la pausa, le cuento. Y en otros temas. En la Ciudad de México, esta semana se reunirá Andrés Manuel Opsobrador con la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum para ayudar en la reactivación de la línea 12. Señaló que independientemente de las investigaciones judiciales, es necesario poner manos a la obra en el transporte público. Al momento, cinco personas continúan hospitalizadas y ya iniciaron las pruebas de muestras de la trave metálica. Pero esto, por favor. Así se incendió un taxi en Oaxaca debido a una fuga de gasolina. ¡Qué cosa, eh! Tras ser alertado por un transeúnte, el chofer se bajó a revisar su motor. Tras la llamarada, se aleja corriendo, pero se olvidó de los pasajeros que llevaba adentro, quienes, por supuesto, salieron corriendo segunditos después. Un ciudadano capacitado en el manejo de extintores logró sofocar el fuego gracias a lo que no hubo ninguna persona herida. Pero no manches, ¡qué sustasasazo, ¿no? La Secretaría de Movilidad sancionará al concesionario del taxi que presentaba fallas mecánicas. Vaya usted a saber cuándo. ¡Pero qué cosa, qué cosa! Afortunadamente, todos ilesos. Adri Treviño, voy contigo para que me cuentes cómo pintan los cielos y los termómetros mexicanos. Yuri, amigos de Imagen, muy buenas tardes. En México lo recordamos como Gilberto. Sin embargo, es importante respetar el nombre oficial Gilbert, el poderoso huracán categoría 5 que en septiembre de 1988 azotó territorio nacional. Sus vientos superaron los 300 kilómetros por hora, dejando destrucción en Quintana Roo, Yucatán, Campeche, Tamaulipas y Nuevo León, donde las lluvias torrenciales generaron severas inundaciones que causaron la pérdida de más de 250 vidas, cerca de 675 mil damnificados y daños económicos de 76 millones de dólares. Es considerado uno de los huracanes más devastadores del Atlántico y uno de los más grandes de la historia. Y ahora sí, veremos qué es lo que está sucediendo en estos momentos y qué es lo que va a suceder en territorio nacional. Las precipitaciones continúan concentrándose hacia parte del sur y del sureste, partes de Guerrero, Oaxaca y Chiapas con los acumulados más significativos. Las lluvias continúan incrementándose y van incrementándose también en el transcurso de los próximos días hacia parte del centro del oriente y hacia otros puntos del sureste. Recordemos que tenemos el paso de la onda tropical número uno de esta temporada y en el transcurso de los próximos días se espera el desarrollo de una zona de inestabilidad con probabilidad de evolucionar a un ciclón tropical, por lo cual estaremos informando y esto se relaciona con el incremento de las precipitaciones hacia estas porciones. Específicamente, ¿cuáles son los termómetros que se estarán reportando el día de hoy? Ambiente muy caluroso en gran parte de la porción norte, Ciudad Juárez con 39 grados, en Chihuahua esperamos 38, Monterrey con 37, Reynosa con 34 grados, cielo despejado, San Luis Potosí con 30, Zacatecas alcanzando 27, en La Paz esperamos un cielo despejado con máxima en 36 y para Ensenada un cielo nublado con una máxima de 24 grados. Sobre la porción media hay probabilidad de precipitaciones, Morelia, Toluca, Cuernavaca, Ciudad de México, Tlaxcala y Puebla. Además, en Guadalajara esperamos un cielo parcialmente nublado con máxima de 35 grados, Tepic con 32, igual para Aguascalientes pero con un cielo despejado. Hacia parte del oriente, sur y sureste también las precipitaciones se mantienen, Jalapa, Acapulco, Oaxaca, Veracruz, Tuxtla Gutiérrez, en Villahermosa, Campeche y Mérida donde esperamos una máxima de 33 grados. Para Cancún el cielo será nublado con una máxima de 31. Hasta aquí la información del pronóstico del tiempo. Yuri, regresamos contigo con más información. Oiga, ¿usted vive en la Ciudad de México o en el Edomex? Bueno, pues prepare las cubetas. Este 11 de junio habrá reducción en el suministro de agua. El recorte afectará 12 alcaldías, entre ellas Álvaro Obregonas, Capozalco y Coyoacán, así como 13 municipios mexiquenses como Acolman, Coacalco y Ecatepec. Conagua informó que el recorte será por 36 horas y 689 pipas atenderán a la población capitalina. Actualmente, el sistema Kutzamala se encuentra solo al 37.7% de su capacidad por la escasez de lluvias. ¿Y qué nos van a tener de primera mano? Hola, ¿qué tal, Yuri? Hoy de primera mano estaremos en vivo desde la fiscalía donde Gustavo Adolfo Infante ratificó la demanda en contra de Enrique Guzmán. Además, en vivo la actriz Daniela Berriel y su abogado Javier Olea hablarán sobre la declaración de Gustavo Peña. ¿Cuál fue su versión de los hechos en esta presunta violación? En punto de las tres, Yuri. Muchas gracias, Adis. Nos quedamos para verlos. Voy a la pausa, pero al regresar una probadita de la charla que tuve con Emanuel Carrer horas antes, apenas horas antes de que se anunciara su premio Princesa de Asturias. Ya regreso. El escritor francés Emanuel Carrer ganó hoy el premio Princesa de Asturias de las letras 2021. El jurado señaló que el autor ha construido una obra generadora de un nuevo espacio de expresión que borra las fronteras entre la realidad y la ficción. El también guionista ha sido miembro del jurado del Festival de Cannes y del Festival de Cine de Venecia. Su última novela, Yoga, fue publicada por Anagrama aquí en nuestro país hace unos meses. Horas antes de este anuncio del reconocimiento, yo pude platicar con él, con Emanuel Carrer, y esto es apenas una probadita de la increíble charla que tuvimos. Monsieur Carrer, vous avez pris par surprise a tout le monde avec yoga. Bonsoir. Bonsoir. C'est un plaisir, c'est un honor de pouvoir parler avec vous. Partager. Qu'est-ce que vous a décidé à écrire sur le yoga en première personne et presque comme si c'était un sort de journal et vous avez décidé de partager avec tout le monde. Oui, je disais juste que ça fait 30 ans que je fais du yoga et je me disais que j'avais peut-être quelque chose à dire sur ce sujet, que je pouvais parler de cette expérience de longue durée, pas du tout comme un maître mais comme un apprenti assidu. Et voilà, j'ai commencé à écrire ça sous forme d'une espèce de journal en essayant à la fois d'exprimer des idées mais de rapporter des souvenirs, de dire des choses. Il y a tellement de gens qui font du yoga et qui s'intéressent au yoga et ils ont bien raison. Mais voilà, j'ai essayé peut-être que... Je pense que beaucoup de gens en plus font du yoga mais sans très bien savoir ce que c'est le yoga. Ils font seulement des postures et c'est très bien. C'est très bon pour la santé, ça donne plus de calme, tout ça, c'est parfait, mais c'est quand même quelque chose de plus riche, de plus étendu que ça, le yoga. Et voilà, c'est de ça que j'avais envie de parler. Y esto es apenas una probadita. La entrevista completa podrá leerla en exclusiva este domingo en el periódico Excelsior. El lunes, aquí, en Imagen Noticias, les tendré también esta conversación. No nada más deliciosa la conversación, sino delicioso el libro Yoga, como todos los libros que ha escrito Emmanuel Carrer. Si usted no lo ha leído, corra, por favor, corra. Un médico del IMSS gana campeonato mundial de artes marciales mixtas. Miguel David Martínez obtuvo este título de la categoría de 135 libras frente a los ocho mejores peleadores de México y Estados Unidos. Felicidades, de verdad, felicidades mexicanos que nos hacen sentir profundamente orgullosos. Dedicó su triunfo a todo el personal del Seguro Social que continúa su trabajo contra la pandemia. Miguel es interno del Hospital General de la Zona número 68 en Tultepec, Estado de México. Felicidades. Voy a la pausa, pero al regresar ya hay mexicanos enojados por declaraciones del presidente de Argentina. Tiene que escuchar lo que dijo ahorita. Se lo tengo. Tras la polémica por su declaración hace unos minutos, Alberto Fernández escribió en su cuenta de Twitter, se afirmó más de una vez que los argentinos descendemos de los barcos en la primera mitad del siglo XX recibimos a más de 5 millones de inmigrantes que convivieron con nuestros pueblos originarios. es un orgullo nuestra diversidad. Salmen nos aclaró tantito, como si fuera importante, además, todos los pueblos del mundo, todos, 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 sin excepción, somos productos de migraciones, todos, todos, hoy en día, todos. A mí me parece una tontería estar hablando de eso en el año 2021. En Coahuila, rescatan el cuerpo del quinto trabajador atrapado tras derrumbe en una mina en el municipio de Musquis. Fue identificado como Damián Ernesto N., residente de la comunidad de Rancherías. Sus restos habían sido entregados por equivocación a otra familia de los mineros atrapados. Todavía trabajan por recuperar dos cuerpos adicionales. Y en otros temas, firma López Obrador contrato con empresas que fabricarán convoyes del Tren Maya. Estarán a cargo del consorcio Aston Bombardier Alstom en su planta de Ciudad Sagún Hidalgo. Se construirán 42 trenes, sistemas ferroviarios, talleres y cocheras. Los diseños de los convoyes estarán inspirados en la cultura maya y el jaguar. Ahora sí, ya nos vamos a las nueve de la noche. Yo los espero en Imagen Radio y mañana nos vemos aquí a las dos en el tres. Mientras tanto, provecho. Imagen Noticias con Yuridia Sierra lunes a viernes 2pm. Participa en Imagen Televisión.